Acaríciame Sécate Te lo pido amor En tus brazos quiero sentir calor Y tenerte aquí Besando a mis labios Como enamorado y yo besarlo con mucho amor Quiero mostrarles este lindo paisaje que hay acá al fondo Esto es el interior de Chincolco Esto queda en la quinta región interior Cerca de La Ligua, el interior de El Cabildo Y bueno andamos por aquí en una especie de rally Buscando lindos paisajes para complementarlo con la música De las canciones que vienen ya Como les dije El tema me gusta Lindo paisaje Así que vamos a estar aquí informándole a todos ustedes Para que sepan Como se trabaja en el nuevo disco Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me gustan tus celos Me gusta tu pelo Escuchar tu voz Me gusta tu voz Me gusta tu aroma Me gusta tu cuerpo Me gusta tu cuerpo Me gustan tus manos Cuando me acarician Siento tu pasión Por las noches Por las noches Yo te sueño Y te quiero Y te espero Solo a ti Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas No Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas